Hay noticias en la actualidad de que hay casos de rabia positiva en Mosconi. Mosconi no está tan lejos de nuestro lugar. Además, yo creo que no estamos preparados nosotros por varias cosas. En primer lugar, porque tenemos una gran cantidad de mascotas sueltas en la calle y si nos llega a aparecer un caso de rabia, vamos a estar con muchos problemas. Por el otro lado, esa falta de concientización que tiene la población en relación al cuidado de las mascotas del perro en la calle, también creo que no se está cumplimentando bien a rajatabla los elementos, digamos, normativos que existen. El municipio tiene normas importantes como la ordenanza 241 del año 2008. Tenemos también ordenanzas como la 158 del año 2006. También la ley de protección a los animales. Tenemos la ley de contravención provincial. O sea que hay muchas leyes que están en vigencia y que por ahí poca bolilla le damos. Inclusive, poco apoyamos el trabajo espectacular que hace la municipalidad con la vacunación de perros. Que lo hacen todos los años y yo creo que muchas veces es un trabajo bastante feo porque es ingrato. Los muchachos en la calle a veces hasta no tienen el valor. La gente no le da el valor que tienen como elemento de prevención. Y que es una vacuna sumamente cara que, bueno, al municipio no le cuesta nada porque viene a partir del Ministerio de Salud. Pero es una vacuna que tiene un costo muy elevado y que el Estado por supuesto la paga. Y que es la columna vertebral prácticamente de lo que son las acciones sanitarias de profilaxis como es eso. La otra cosa que creo que también habría que considerar es que el hospital ayude en todos los casos de personas mordidas por perros que los obligue a hacer la denuncia sanitaria para que el animal sea observado. Nosotros sabemos que son muy pocos los perros que se observan en la ciudad que son elementos importantes porque suponiendo que un perro tenga rabia, ¿qué pasaría si no es observado? Observado e incluso aislado, que es lo que corresponde y que el municipio tendría que tener un espacio al respecto. Que creo que en este momento no sé si lo tendrá. Y tiene que tener un profesional veterinario que esté haciendo esa observación para que de esa manera al determinar que el animal está sano o enfermo la persona mordida, como las posibles otras personas mordidas, se encuentren realmente en estado de protección. Si el hospital solamente vacuna a las personas y no obliga a que los animales sean observados pues nos podemos encontrar con un grave problema. Bien, ¿cómo una persona común puede reconocer a un perro que tenga rabia frente a un caso de rabia? Bueno, generalmente los casos de rabia son notables porque afectan al sistema nervioso del animal y produce, en la mayoría de los casos, un cambio de comportamiento muy notable. Ese cambio de comportamiento, el animal se aísla, suele escaparse de la casa, suele irse o se pone debajo de la cama, busca lugares oscuros, tiende a morder. Que lógicamente que esto es muy notable en caso que el propietario lo tenga el perro dentro del domicilio. Pero como tenemos tanta cantidad de animales que andan deambulando por la calle y que tienen dueño entonces por ahí, ahí es donde viene el problema de la dificultad para darse cuenta como tú estás preguntando sobre los síntomas notables que pueden llevar a la sospecha de que la enfermedad se encuentra presente. Música Música Música